Da más visión Deportes, noticias, actualidad, familia, comunidad Da más visión, la imagen de nuestra Huasteca Buenos días, muy buenos días, las 7 de la mañana con 25 minutos de este martes Ya martes 10 de septiembre del 2024 Saludos como siempre y con mucho gusto a mis compañeros y amigos Nuestro querido puerto urbano, don Octavio Castillo Mendoza Así como a Pepe Ávila Castañeda, la voz joven de Tamas TV Decirles, mencionarles que como siempre Tamas TV se transmite totalmente en vivo Desde nuestros estudios ubicados en la avenida Morelos, número 6 del populoso barrio del Carmen En Tamas Unchale, San Luis Potosí, la Sultana de la Huasteca Y para su mayor comodidad, repetimos esta programación a muy diferentes horarios Buenos días mi querido doctor Buenos días y rapidín el saludo a los amigos allá de San Martín, Chalchicuautla Que se están preparando con todo para la fiesta de Xantolo Una sorpresa grande, pudimos estar por ahí Aquí nuestro director Vitalicio nos llevó a probar esa gastronomía propia Ahí de ese pueblo Que pues hasta un pelito así de ser pueblo mágico Pero pues con toda la tradición que hay Pues ni necesita ser pueblo mágico Un saludo, un saludo para San Martín, Chalchicuautla Don Pepe Ávila Castañeda, obviamente por ahí coincidimos Allá en Tampacán, el pueblo también de Luis Sánchez López Entonces una diversión para los niños, cerrando fuerte por allá Buenos días Sí Jaime, buenos días, buenos días a todos Saludo como siempre y con mucho gusto a la gente que nos ve A través de la señal de Tamas Visión Contento, un fin de semana bastante bueno para nosotros Y por supuesto emocionados porque nos siguen invitando por allá a diferentes eventos Por supuesto allá en Tampacán pudimos disfrutar de un domingo Una tarde bastante familiar ahí en compañía de nuestra amiga Brisa A quien le agradecemos las atenciones Y bueno pues ya contentos el día de hoy de poder iniciar una semana más de transmisiones Y por supuesto pues hoy no puede ser mejor que teniendo pues un gran invitado Que seguramente hoy nos trará muy buena información Así que estén al pendiente porque se acerca ya una buena era para Tamasuchale Y que bueno pues en voz propia de nuestro invitado dará mucho gusto conocer acerca de todas estas cosas Que pues en su momento eran propuestas y que vendrá la oportunidad ya de convertirse en realidad Señoras y señores prepárense porque esta mañana la gente de Tamán, de Chapulhuaganito Nuestras delegaciones hermanas, nuestros familiares y amigos y compañeros del Pueblo Mágica De Gilitla, de Matlapa, de Tampacán, San Martín Está con nosotros, con mucho gusto el presidente municipal electo de Tamánchale Ingeniero Adelaido Caballez Hernández Que como siempre le damos la más cordial de las bienvenidas Adelante el presidente Muy buenos días a todos, gracias por la invitación y pues aquí somos a la orden Pues casi un mes Adelaido, platícanos que has hecho este tiempo Sabemos que por las redes pues no paras desde muy temprano En este momento creo que ni te ven en tu casa porque cuando no estás aquí andas en la capital del estado, en el distrito federal ¿Cómo te has manejado estos últimos días? Pues la verdad que primero como siempre agradecer al público, a los amigos, al auditorio, a este medio Y decirles que pues muy contento ¿no? Porque pues es una, hoy tenemos una gran oportunidad Donde vamos a echar este proceso de mi vida En que hoy afortunadamente soy presidente gracias al pueblo Y eso hoy nos da garantías de seguir sobre todo gestionando Ya con la experiencia que tenemos, hoy con las relaciones que tenemos a nivel de estado Eso hoy afortunadamente Tamánchale va a estar ya en mejores condiciones Y decirte que afortunadamente esta gran oportunidad que hoy me dan Pues es una parte tan importante Y si todos sabemos que tres años no lo es suficiente Mas sin embargo por eso iniciamos El 2 de junio ganamos contundentemente la elección Hoy demostramos como se gana una elección contundentemente Y eso es a través de la constancia, del trabajo El poder acordar con varios grupos políticos El que hoy la gente ya tiene un hartazgo Y esos que hoy afortunadamente pues se gana contundentemente esta elección Y decirte que como siempre lo dijimos en campaña Lo hemos hecho antes, lo han visto mucha gente El 2 de junio ganamos la elección Y el 3 de junio empezamos nosotros sobre todo a visitar A todos los amigos y amigas de diferentes barrios y colonias Pero sobre todo ya empezar a tocar puertas a nivel estado Donde hoy afortunadamente pues vamos por buen camino Porque siempre he dicho que tenemos que aprovechar Lo mejor de esta vida que se llama tiempo Y es por eso que hoy estamos trabajando de manera ardua De manera constante Como siempre lo que nos gusta De estar de cerca con la gente Pero sobre todo de estar gestionando Nos dijimos en campaña Que íbamos a apreciar a la gente Que íbamos a hacer un gobierno Que debe de estar de cerca con la gente Y que debe de ser gestor Hoy vamos a demostrar Afortunadamente ya son menos días para estar en ese espacio Hoy decirles que vamos a buscar Muchísimas soluciones Gestionando de luego Conveniando, haciendo algunas mezclas de recursos Algunas concurrencias Algunos convenios que vamos a generar Para que Tamazunchale Que se vea Lo que quiere Tamazunchale Sobre todo porque Ha estado en el abandono por muchos años Hoy vamos a demostrar Hoy vamos a gobernar pueblo y gobierno Hoy invito a todos los amigos y amigas Del pueblo de Tamazunchale A que la política ya pasó Y vamos a construir el Tamazunchale Que siempre hemos anhelado Vamos a sumarnos Espero sus sugerencias Sus opiniones Del público en general Para hacer Sobre todo Para aprovechar esos tres años Esos tres años Vamos a darle con todo Vamos a planear Ya lo estamos haciendo Nos estamos organizando Con un gran equipo Que va hoy a trabajar De manera constante Y vamos a demostrar Que este gobierno Trabajará de lunes a domingo Vamos a trabajar los 365 días del año Y que afortunadamente Pues hoy van a tener Un presidente gestor incansable Buscando para el bienestar De Tamazunchale Bueno, sabemos Antes que nada Ingeniero Que estés aquí Porque pues es la famosa Rifa del Tigre Con tantos asuntos pendientes Que hay Parece que Están a punto De rebasarnos Y hay esperanzas Y por eso Es lo siguiente Cuando se inauguró Se construyó Se difundió La construcción De la termoeléctrica De Tamazunchale Se presumió O se vendió Como el proyecto Más grande De América Latina Y nosotros Sabemos lo que Pasó con eso El asunto Es que La presidencia El gobierno Municipal Da un albazo Y Tamazunchale Queda sin recibir Casi cerca De 100 millones De pesos Que debía pagar La termoeléctrica Y lo hacen Y digo al vaso Porque ni siquiera Se hizo la reunión De Cabilos La fueron a firmar El acuerdo En un restaurante Pero ese no es El problema Ya finalmente Ahí quedó Los regidores Estuvieron de acuerdo Bien Pero viene algo Que resulta Que donde se construye La termoeléctrica Era la zona Arqueológica Más importante De la Huasteca Sur Comparable Con Tantoc Y con el Consuelo Pues Que ocurrió En eso Pues que nosotros Como ya no había Confianza En el gobierno Municipal Comunicamos Directamente Al INA Al INA manda A Claudia Y a Mónica Telcha Que las arqueólogos Aquí hicieran El levantamiento Y se quedan sorprendidos Por la majestuosidad Del espacio Edificios De más de 10 metros De altura Plataformas De más de 100 metros De longitud Un juego De pelota Y se lleva El INA Manda Se habla A México Ellos Dijeron Tenemos que ver A la dirección general Y vienen de México Y mandan una comisión Pero esa comisión Ya había hablado Con los dueños De la termo Y había hablado Con el gobierno municipal Y nada más Dejan que haga Pero Que siga el proyecto Pero finalmente Se llevan Más de 40 toneladas De recursos Arqueológicos De Tamazunchale Miles de piezas Que estaban Tipificadas Clasificadas Yo tengo el documento No supe Que ibas a estar aquí Si no te lo hubiera traído Para que todo esto La gente sepa Que es realidad Y cuál fue el compromiso Que iban a trabajar En el rescate Y darle seguimiento A esa zona Para preservar El patrimonio Hasta la fecha No hay nada Tenemos Gobierno Departamentos De fomento cultural De cuidado De las piezas Arqueológicas Cronistas Este Asuntos indígenas No se ha tocado Lo que se deja Al tiempo Al tiempo Se le queda Y ese es el problema La pregunta Es Adelaido ¿Cómo vas a trabajar Para preservar El patrimonio cultural De cuando menos De esta región? Afortunadamente Tamazunchale Contamos con muchos amigos Amigas En el cual Están trabajando En este tema Este Agradezco a todos los amigos Que hemos ya Por ahí Ya Hecho alguna plática Porque Es importante Pero decirte que El departamento Bueno Decirte que Todos los departamentos Hoy van a trabajar O sea Hoy Afortunadamente Vamos a buscar Personas idóneas En cada departamento Personas que realmente Estén comprometidas Con el pueblo Y sobre todo Con nuestras Costumbres Nuestras tradiciones Nuestras En este caso Nuestras piezas arqueológicas Nosotros queremos Ser un museo Donde Queremos hacer Ese proyecto Ya lo estamos trabajando Ese museo Para el rescate De todas las piezas Tan importantes Que tenemos aquí En Tamazunchale Hay muchos amigos Amigas Que tienen piezas En sus domicilios Que quieren donarlos Y que no saben Donde Donar Oye Si me permite Si me entregas Este El documento Para poder ver Y poder Sobre todo Revisar Con el director O directora Que vaya a quedar En ese departamento De cultura Y Desde luego Convocar a todo lo demás De asuntos indígenas De turismo Y todo lo demás Para que esto Que de una otra manera Pues se haga Un buen proyecto Si queremos revisar Decirte Que hoy vamos A tener La gran oportunidad De que Se trabaje en forma Decirte que Eso es parte De nuestro patrimonio También aquí en Tamazunchale Donde de una otra manera Queremos que nuestra cultura Tradiciones Se conserven Y hoy vamos Algunas las vamos a conservar Porque se han estado vigentes Y algunas las vamos a recuperar Porque se han estado perdiendo Últimamente Hago llegar el documento Todo lo que digo aquí Es cierto Alí lo vas a ver Está bien Interesante Oye Te seguimos en red Pues te hemos visto Como comentabas Al inicio del programa De aquí para allá Y me supongo que sigues Con esta cuestión De la capacitación Para autoridades electas Pero también vemos Que está Activo El proceso De entrega Recepción Cuéntanos Cómo vas en este proceso Ya tienes idea De qué te van a dejar Si te van a dejar algo Con qué vas a arrancar Si ya tienes Más o menos contemplado esto Porque generalmente Los cambios de administración El que sale dice Dejo tanto Pero el que entra No me dejaron nada Y ya no sabemos Si es pretexto Para que no le den lata A los primeros días Pero bueno Me imagino que tú Has de estar Conociéndote Has de estar muy cercano A este proceso Cuéntanos cómo va esto Y qué se espera Al inicio de tu administración Gracias No puedo decirte que Ya contamos Con el grupo de compañeros Que van a entrar En lo que es Acta de entrada De recepción Es muy probablemente Que iniciemos Este fin de semana Decirte que Estamos preparados La comisión ya está Lista Vamos hoy a revisar Departamento por departamento Posteriormente Una vez que Estemos Antes de entrar Tenemos prácticamente 30 días más En el gobierno Que sería todo octubre Para revisar En tiempo y forma La verdad Que decirte Que yo no traigo Esa palabra Decir Que me dejaron Hay mucha gente Dice Tienes un gran compromiso 22 mil votos Yo siempre he dicho Tengo una gran oportunidad O sea Eso Es un gente de reto Lo dijimos en campaña Que lo imposible Puede ser posible Y eso Hoy me da La seguridad De que vamos a ser Un buen gobierno Todos los gobiernos Han hablado Que lo dejan A mangarota Nosotros vamos a dar solución Sabemos las situaciones Que se viven Sabemos que Hay gobiernos Que no tuvieron La capacidad De ser un buen gobierno Y eso se entiende Más sin embargo Nosotros no vamos a buscar Un pretexto Vamos a buscar una solución De cada situación Que se vive En cada departamento Y sobre todo En Tamarunchal Hoy afortunadamente Decirte que vamos A trabajar con todo Decirle que hoy Mi tiempo No me voy a dedicar En buscar los errores Sino que mi tiempo Lo voy a invertir En buscar soluciones Porque afortunadamente Tamarunchal Requiere de eso Y que lo más valioso Que nosotros tenemos Aquí se llama tiempo Y el enemigo Que está enfrente Se llama tiempo No es nada más Que ese es el tiempo Hoy afortunadamente Tengo la gran amistad Que es el pueblo Donde hoy sé perfectamente Que el pueblo Me va a dar la oportunidad De poder hacer Un buen gobierno Porque si la gente Sabe perfectamente Que si batallamos O carecimos Más de 20 años Nuestras situaciones En Tamarunchal Yo creo que hoy Me va a dar la oportunidad A mí el pueblo De trabajar estos 3 años Tranquilamente Voy a escucharlos Voy a escuchar sugerencias Situaciones Comentarios que realicen Porque no Algunas inquietudes Inconformidades También con mucho gusto Sin embargo Hoy vamos a tratar De resolver Muchísimas situaciones Que tiene Tamarunchal Y la verdad Que yo muy emocionado Porque decirte que tengo La capacidad Y sobre todo Tengo las ganas De gobernar Tamarunchal No de ser presidente Quiero gobernar Tamarunchal Hoy vamos a hacerlo Con pueblo y gobierno Hoy vamos a buscar A los amigos empresarios A los amigos comerciantes A los transportistas A los productores del campo Funcionarios Profesionistas Hombres Jóvenes Adultos No sé Y eso Es lo que me va a dar A mí garantía Porque hoy En este gobierno Lo vas a ver Vamos a tener también Gente joven En mi gobierno Hoy gente Quiero decirte que El 80% O el 90% De directores Serán gente Que nunca jamás Se habían visto En un gobierno Hoy gente comprometida Gente con perfil académico Gente que de otra manera Nunca jamás se tomó en cuenta Hoy en este gobierno Van a ser tomado en cuenta Decirles que en otros Quizás No En las viejas prácticas Esos personajes Nunca los habían visto Pero técnicamente Hoy Sé perfectamente Que Tamazunchale Requiere de gente técnica Gente profesional Gente que realmente Vaya a solucionar un problema Siempre lo hemos dicho El que tenga que hablar Pues para eso está el presidente Quien tenga que gestionar Está el presidente Pero técnicamente Tiene que presentar Un proyecto ejecutivo validado Tiene que presentar Algunas propuestas En tiempo y forma Tenemos que checar Las reglas de operación De cada programa De cada dependencia Para hacer un buen gobierno Hoy Tenemos la experiencia Hoy Si vamos a gobernar Tamazunchale Simplemente Le pido al pueblo De Tamazunchale Hoy en la política Pues ya pasó Hoy simplemente Quiero que me den la oportunidad De hacer un buen gobierno Hoy vamos a demostrarlo Hoy Sé perfectamente Que ya llevamos Casi prácticamente Dos meses Relacionándonos con la gente Viendo las situaciones De cada barrio y colonia Hemos hecho algunas propuestas Esas propuestas Afortunadamente Ya Se han estado concretando Decirte que Ya tenemos Ya varias cosas En puerta Ya Varias gestorías Logradas Y que eso Lo vamos a demostrar El primero De octubre Vamos a iniciar Con el pie derecho Demostrando Los primeros resultados De estos tres años Para mucha gente Decirte que Pues este Hay muchos candidatos Que ganaron Y que no volvieron Hasta el primero De su día de trabajo Se van de vacaciones Un mes No sé de que se cansaron Pero se cansaban Pero en realidad La campaña se vive Se disfruta con el pueblo Hoy afortunadamente Decirte que tu servidor Aprovechó esos meses Que estamos ahorita En espera De ser gobierno Sin embargo Hoy tocamos puertas Porque sé Que así debe ser Porque sé que es lo mejor Para el pueblo de Tamarunchale Hay mucha gente Que lo que tú decías Hace rato De que pone pretextos De que el primer día No hay recursos De que Vamos a ver Que 31 de diciembre Pues no hay Que el presupuesto De 2024 Que ya se etiquetó Que nos pedimos De que enero Pues viene marzo Se acabó el recurso De 2025 Y jamás volvió Esos apoyos Hoy Decirte que no Que en mi caso Por eso Decía mucha gente Algunos conocidos Decían Oye Delaydo Ves a descansarte Un mes Dos meses Pierdete No Hoy no quiero aprovechar Esa oportunidad ¿Por qué? Porque afortunadamente Hoy vamos a aprovechar La oportunidad Si hoy Decirte que Para mí Este El ser presidente Es un proceso De mi vida No No luché Para ser presidente Sino que Es mi proceso De mi vida Yo voy a seguir Construyendo Trabajando Colaborando Así sea presidente Así sea tenga otro espacio Más arriba Más abajo Finalmente En cada espacio Que yo tenga Será una gran oportunidad Para seguir colaborando En este bello Municipio de Tamazunchal Oye Delaydo Nos da mucho gusto Que estés presente Que vengas Que vengas A darle la cara A la gente Porque hay muchas preguntas La ciudadanía Quisiera muchas veces Poderte contactar Pero es imposible ¿Por qué? Porque Pues no es tan fácil Sin embargo Pues aprovechar Hablas ahorita De la gente joven La nominación De los nuevos funcionarios También se comenta Bueno Tantos compromisos Hizo Delaydo Con tanta gente Con tantas organizaciones Que supuestamente Me lo tienen amarrado ahí Porque va a tener Que cumplir Y nos da mucho gusto Que si más del 80% De los nuevos funcionarios Van a ser Que funcionen Y en este caso ¿Cuál va a ser La lupa Que vas a aplicar Para poder encontrar Esa lamparita De diógenes De gente Que realmente Quiera su pueblo Que trabaje No importa Que sea de ningún Grupo político Pero que tú Le veas capacidad Para bien de Tamazunchal Sí pues la verdad que Este yo creo que De decirte que Cada quien hace su versión Cada quien hace su comentario Este Y eso pues Es parte de Yo si le pregunto Al grupo que me apoyó Dicen que yo gané por ellos Si yo leo al otro grupo También dicen que gané por ellos Si le pregunto a mi grupo Dicen que ganaron por mi grupo Entonces este Afortunadamente decirte Y quiero aprovechar Digo porque finalmente Emani estamos leyendo Pero decirte que Pues el que conoce Prácticamente El El buen trabajo Político Que se desarrolla En cada grupo Organización O equipo Estructura Partido Es el candidato Y hoy afortunadamente Tuvimos un candidato De tierra Todo terreno Cuatro por cuatro Así lo dijimos Un candidato Que observó La forma de operar Políticamente Y es por eso Que hoy rompimos récord Porque hoy afortunadamente Vimos las capacidades En las viejas prácticas Pues ahora se arreglaban un café ¿No? O sea En las viejas prácticas Decían Es que tengo el poder Y hoy se demostró Los que no compaginaron con otros Pues simplemente Pues ahí se ve la capacidad política ¿No? Que con respeto lo digo Y prácticamente Hoy nuestra dinámica Fue diferente Hoy rompimos ese esquema De hacer trabajo político Y sobre todo Como siempre lo dijimos Nuestro partido verde Hace trabajo político Trabajando Y no mintiendo Y hay gente Que tiene La única herramienta Que es mentir Entonces La única herramienta Política Que es mentir Al pueblo Y hoy por eso Es decirte Que hoy me siento bien seguro Más sin embargo Yo hoy voy a A corresponder Decirte que soy persona de palabra Que vamos a cumplir Todos los acuerdos políticos Eso me queda muy claro Más sin embargo Este Pues finalmente Si es un acuerdo ¿No? Entonces eso Es prácticamente muy sencillo ¿No? Este ¿Por qué? Porque nosotros tampoco No duplicamos espacios Porque hoy tampoco No inventamos Cinco directores De cada departamento Y que al último queda uno Y no quedan Y se quedan En cuatro Esas viejas prácticas Que hoy se acabaron Hoy fue trabajo constante Fue la dedicación La pasión La entrega Y eso hoy No da la seguridad ¿No? Más sin embargo Decirte que No vamos a dejarnos Manipular por ningún grupo Simplemente Por el pueblo Es donde vamos a estar Hoy el pueblo va a ver Las diferencias Hoy vamos a poner mano dura En este gobierno Hoy vamos a decir Es funcional O que no funcione Funcional Y que vamos a quitar Eso es el acuerdo Que vamos a generar También con algunos Dos o tres grupos Si tienen esas viejas prácticas Pues hoy Hoy tienen que trabajar Eso es lo que quiere el pueblo Y siempre lo he dicho 833 trabajadores Es un recurso humano Que existe Que tenemos que aprovechar Al máximo Porque eso me anhela Es decir que El tener recurso humano Si nosotros con 10, 15 personas Hacemos un Un buen trabajo En la región Huasteca Sur Donde hoy afortunadamente Decirte Que lo que hace rato decía ¿Por qué Adelaide Porque andamos nosotros cargando Descargando Entregando Gestionando Saludando Agradeciendo Y prácticamente Nosotros nos esforzamos Desde las 7 de la mañana Hasta las 11 de la noche Para tratar de avanzar Pero bueno Por eso yo deseo Hoy ya ser presidente Unipal Este primero de octubre Para trabajar con esos Todos esos compañeros Que existen ya en este gobierno Y los que van a entrar Eso me da garantía De tener muchísimas manos Para hacer una buena logística Un buen recorrido Una buena gestoría En tiempo y forma Soportar Sustentarlos A través de documentos De grandes personas técnicas Y eso pues Afortunadamente Me siento muy bien Decirte que Vamos a hablar también Con los grupos políticos Que meten personas Que realmente Se desean de su capacidad Pero deciste que prácticamente El compromiso está El compromiso se hizo Se dice Se hace Se publica Lo digo hoy Lo dije en campaña Lo estoy diciendo ahorita Ahorita hay que ser presidente Electo Donde queremos gente Que tenga experiencia Gente profesionista Gente de experiencia Quizás de todas las edades Yo quiero gente Que esté comprometida En mi equipo Tengo gente de todas las edades Gente de 65 años Están trabajando Como si fueran de 15 años Gente apasionada Entregada Entonces Hoy este gobierno Va a tener movilidad O sea Este gobierno Vamos a andar Al mil trabajando Siempre y cuando No pasándonos De lo normal Pidiendo lo que Lo que se debe hacer Que es gestionar Que es pensar Que es dar ideas Que es ingeniar Para que Tamarunchale Estén en mejores condiciones Hoy decirte que Vamos a trabajar Vamos a revisar Todos los departamentos Personalmente voy a ir A todos los departamentos Tengo la capacidad Y sobre todo Tengo las ganas De ver Como está cada departamento Hoy Afortunadamente decirte que Hay unos departamentos Donde El sentido humano No se vio Donde la gente Sabe perfectamente Que está un dolor Por una mala atención Donde realmente No se necesita dinero Para ser gobierno Se sienta en voluntad Para poder apoyar A esa gente Ya más adelante Lo voy a comentar En mi gobierno Pero personalmente Lo voy a hacer público Lo voy a hacer en vivo Donde hoy Vamos a mencionar Cada departamento Donde lo que no se hizo Y lo que hoy se va a hacer Hoy queremos que realmente Tamazunchale se sienta tranquilo Que va a tener un presidente Que realmente va a estar Muy al pendiente Y decirte que no tengo Otro compromiso Más que ser presidente Municipal Gobernando Tamazunchale Pues en pocas palabras Ingeniero Nos has dicho Parte ya De tu proceder De lo que se espera De este gobierno Una cosa que me llama Mucho la atención Es la capacidad De los que están al frente De los departamentos De que sean capaces De hacer un proyecto ejecutivo Porque si no Se tienen que mandar a hacer Y quien Y ahí es donde Pierde el pueblo Porque hay que pagar Unos consultores Y a ver si queda bien Esta Acabas de decir Que va a ser parte Pero también Pues que tenemos Tenemos un presidente Ya electo Y todo terreno 24-7 Lo ha dicho Y eso Alienta esperanzas Porque Pues se van a cumplir Ya 30 años De que se descentralizó El ramo 33 O sea El recurso federal Que se etiquetó Como ramo 33 Y han quedado Muchas cosas pendientes Parece ser que Nada más Está apostando A infraestructura básica Pero hay un rubro Que valdría la pena Entrarle con todo Y es el desarrollo económico ¿Cómo es Tú que te has planteado Esa estrategia Para fortalecer La planta productiva Y alentar el desarrollo Del municipio? En tal de que Nosotros vamos a Contar con funcionarios De experiencia Con funcionarios Jóvenes A funcionarios Que tengan ganas De sacar adelante Decirte que Lo hemos platicado Con el gobierno del estado Este Con amigos secretarios De primer nivel Al señor de Potosí Tengo la gran oportunidad De tener Ese acercamiento A esa charla ¿No? Es decir, pues pensaron Que San Luis No íbamos a gobernar Estamos gobernando Súper bien ¿No? Personas jóvenes Personas rasos Personas de pueblo Y hoy son secretarios De muchas dependencias Donde han sacado Cabalmente su compromiso Y hoy decirte Que Tamazuchal Le va a hacer lo mismo ¿No? O sea Para mucha gente O sea Tienen otro modelo Tuvieron otro modelo De trabajar Para nosotros Se nos hace muy práctico ¿No? Y hoy afortunadamente Con el equipo Que van a hacer Vamos a hacer las cosas Muy prácticas No necesitamos Tanto protocolo No necesitamos Tantas O sea No, no, no Es algo tan sencillo Que se pueden hacer Las cosas Entonces hoy Afortunadamente Pues mucha gente Nos dice Pues hay que tener Cuidado en eso Sí, ya lo revisamos Pero nosotros Pero nosotros No nos vamos a detener Por algo que ya está Y no nos vamos a detener Por algo que queremos hacer Entonces Y la otra Algo tan importante Decirte que Tamazuchal Es un municipio Con mucha población Pero sobre todo Tiene un detalle De que todas las comunidades Están muy dispersadas Si hablamos de Soledad San Luis Pues son manzanas En el cual tienen Y es menos inversión Por las distancias Pero Tamazuchal Pues una comunidad Tiene 30 familias ¿No? Se hablamos de Chinix Se hablamos allá por Gavilán Allá arriba Y son comunidades Este Que realmente También necesitan ¿No? Eso es una de las situaciones Más sin embargo Hoy decirte que En el tema de De proyectos Que realmente van a ser De impacto Yo creo que Es muy importante Ser un censo ¿No? Ser un censo Hoy si lo hicimos En la campaña De hacer algunas mediciones En En Cómo íbamos Hoy creo que Tenemos que hacer Una medición Como gobierno Pero sobre todo También tenemos que hacer Algunas Sobre todo Unas encuestas De qué es lo que La gente quiere ¿No? Sabemos perfectamente Que tres años No va a ser suficiente Pero decirte que Si lo vamos a demostrar Vamos a Dar ese plus Que requiere Tamazuchal Hoy vamos a hacer Un censo Donde realmente La gente ¿Qué quiere? ¿No? Porque Pero aparte También quiero decirte Que a veces Podemos estar equivocados Tanto como gobierno O algunas sugerencias Que haga Pero Si tenemos que ver La rentabilidad De la inversión De recursos Para que Tamazuchal Empiece a detonar Económicamente Donde afortunadamente Hoy vemos muchos amigos Que son de aquí De Tamazuchal Que son comerciantes En el cual ellos Quieren salir adelante Vienen ellos cruzando Una pandemia De hace unos años Aún les ha pegado Yo soy comerciante Es el que Aún no nos hemos levantado Sabemos de las situaciones Sabemos de Las situaciones Que se viven Los cambios Los climas Del estiaje Y muchos Muchos factores externos Que no podemos controlar Como es el campo Hoy Muchos agricultores Perdieron sus plantas Se secaron Y es un problema externo Que no se puede controlar Más sin embargo Son gente de reto Gente comprometida Porque sé que Lo que más vale Es su experiencia Productores del campo Saludos a todos Sé perfectamente Su trabajo Que han hecho Diario con día Pero hoy vamos a gestionar Esos recursos Ante las dependencias Correspondientes Como es el CEDAT Vamos a tocar esas puertas Vamos a hacer un censo Pero sobre todo Vamos a detonar La economía Tamazunchal Y se tiene que mover Hoy afortunadamente Invito a la población En general A todos los comerciantes A todos los empresarios A todos los amigos Que de una u otra manera Tienen la oportunidad Y conocimiento Que quisiera que aportaran Sus ideas Para que Tamazunchal Estén en mejores condiciones Decirte que Ya tenemos proyectos En puerta Ya tenemos un proyecto Para detonar la economía Uno de ellos Un proyecto de turismo Que va a venir A pegar muy fuertemente acá Decía una gente Oye para ser un proyecto De turismo Primero hay que hacer el camino Yo creo que primero Hay que hacer lo que la gente Quiere ver Que sea atractivo Y posteriormente Vienen las inversiones Que donde de una u otra manera No le puedo yo presentar Un proyecto Al gobernador del estado Donde por lo tanto No se ve en este momento El que se esté moviendo La economía Tenemos que provocar Esa parte Yo creo que Lo más importante Es el tiempo Es la propuesta Es la inversión Que no sea muchísimo Decirte que En mis 100 días de gobierno Voy a presentar El primer proyecto turístico En mis 100 días de gobierno Voy a iniciar Ese proyecto Que se va a ver Que en mis 3 años de gobierno Vamos a provocar Que la economía En Tamazún Chale Ya esté en mejores condiciones Pues la verdad Algo interesante Es la primera vez Que escucho a un presidente Tocar el tema de turismo No simplemente Como una actividad Emergente Sino ya Como parte De un pensamiento De desarrollo económico Ojalá Que esto salga bastante bien Porque sabemos Precisamente Que el turismo Es una actividad Importantísima Para un pueblo Directamente Para su desarrollo Y hablando de esto Adelaido Pues vimos Hace algunas semanas Que subiste por ahí Una imagen Ya precisamente De una de las actividades Más fuertes Hablando del turismo Para Tamazún Chale En la región El Xantolo El Xantolo Que es prácticamente La fiesta grande En la Huasteca Y que vimos Que muy contento Subiste esta imagen Ya como Anunciando Y no Las preparativos Para esta gran fiesta Sabemos Sabemos del gran arraigo Y fidelidad Que tú tienes con esto Pero cuéntanos Un poquito más Acerca de esto Porque Tan solo la subiste Empezó a causar Mucha sensación Mucha gente Evidentemente contenta Pero también surgió Esta duda Acerca de que Bueno Generalmente Y digo Y que triste Que de repente Existe hasta un conflicto Entre la gente De Chapulhuacanito Y la gente De la cabecera Porque a ver Donde se hace Más grande la fiesta Sin embargo Sabemos que cada uno Tiene su arraigo Pero más o menos Amplíanos la información Sobre esto Y sobre todo Que es Digamos El primer gran evento Que te va a tocar Prácticamente Entrando allá A la puerta De la presidencia Es cierto Que este gobierno Va a identificar Las zonas De Tradiciones No podemos Hacer un buen Un buen evento Es un ejemplo Un buen evento De Chantolo En Tamal Cuando no tiene Sus características Lo tiene Chapulhuacanito Yo creo que este gobierno Tiene que identificar Decirte que aún todavía Sin el recurso humano Sin el recurso económico Estamos tratando de avanzar Algunas propuestas De este año Chantolo Va a ser Prácticamente un mes A vez de haber entrado El tiempo No nos alcanza Para hacer buenos eventos Pero decirte Que si vamos Que los demás Años que se vienen Vamos a El Chantolo Va a ser en grande Hoy vamos a demostrar Con el poco tiempo Que tenemos Y decirte que También si vamos a hacer Buenos eventos Si, si, si lo vamos a hacer Pero decirte que Si van a existir Las incongruidades Siempre Eso siempre Que si porque hacemos fiesta Pues hace falta en la calle Que si porque hace falta En la calle Se falta medicamentos Y que porque si hay medicamentos Falta el transporte Y muchas cosas Más sin embargo Si existe recurso Para ciertos programas Si existe recurso A nivel Estado En la Secretaría de Cultura Pues vamos a ir por ello Hoy vamos a aprovechar Ese recurso que existe Hoy por eso Los directores Tienen que gestionar Tienen que ir por hacer Más sin embargo Hoy no puedo tampoco Decir un pretexto Que no vamos a hacer Una gran fiesta Porque voy entrando No, te tienen que buscar Soluciones No, sin antes Quiero agradecer A las más de 100 amigas Que hoy están colaborando Que están Faginando Que están haciendo Sus flores De flores en pasuche Lo están haciendo En material de plástico Para que tenga Mayor durabilidad Estamos Vamos a hacer Muchísimas Miles de flores Vamos a hacer Ya lo estamos trabajando Hay gente Que se ha comprometido Con el pueblo Que no han sido Visibles en estos días Pero ya más o menos Lo vamos a terminar Publicar Porque ellos también Se merecen Siempre un presidente No lo hace todo Atrás Al lado Hay un grupo Que nos empuja Hay un grupo Que nos da ideas Hay un grupo Que nos alienta Y ese proyecto De Chantolo Espero que se tome Decirte Que Chapuhuacanito No es competencia Chapuhuacanito Es la parte De esas tradiciones Que se vienen Y pues también Quiero comentarte Que Tenemos que ser Una gran Tenemos que tener Una visión empresarial Una visión Sobre todo turística Una visión Sobre todo De desarrollo económico Nosotros no debemos Ser competencias Debemos ser Grandes socios Grandes socios En Tamazunchale Lo he dicho Muchas veces En muchas comunidades Con amigos Empresarios Y de hecho Algunos amigos De algunos grupos Que tratan de organizar Como que a ustedes Les hace falta algo En serio Porque como que Tenemos que meter Esa chispa Para que este proyecto Pues prenda Entonces Comentar desde que Chacanito Es un pueblo Que de una u otra manera Se ha escuchado mucho El Chantolo Hoy vamos a tratar De aprovechar eso Porque hace rato Le dije Nosotros no somos competencia Con Tamazunchale Y se lo dije Tuve la gran oportunidad Porque Ahí en Chapuhuacanito Hay tres comparsas Que de una u otra manera Pues tratan de ser De conservar Sus tradiciones Siempre los tenían Por separado Hoy tuve la gran oportunidad Del presidente electo Convocar Y unir a los tres grupos En una sola mesa Y tratar de ver Las alternativas Y les explique Que en este municipio No vamos a buscar No somos competencias Seremos grandes socios Para competir A nivel nacional A nivel internacional Que es lo más importante Nuestra competencia Está allá afuera No estamos adentro Hoy invito A todos los de Tamazunchale Que si tenemos Alguna propuesta Algún proyecto Sé que vamos a tener Pequeños errores Más sin embargo Si el pueblo Da su opinión Para algunas mejoras Con mucho gusto Lo vamos a aceptar Porque estamos para ello Porque hoy Decirles que si Escuché en una campaña Para poder ser candidato Hoy escucharé A la gente Para hacer un buen gobierno Es allí Donde hoy vamos a dar Garantías De estos grandes proyectos Pero decirte Que si Me encanta El Chantolo Es una de las mejores Tradiciones Que hoy vamos a conservar Vamos a rescatar Y vamos a mejorar Porque tenemos Que provocar Ese turismo Esa gente ¿Cómo vamos a detonar La economía? Pues tratar De conservar Lo que ya tenemos No darle un plus Yo siempre he dicho Tenemos lo más valioso En nuestros pueblos En nuestras comunidades En nuestros negocios Que se llama experiencia Que es lo que más vale Esa experiencia ya está Esas costumbres ya están Vamos a darle Un poquito de Sobre todo De dar una buena estética Y decirte que Pretendo iniciar Hoy vamos a aprovechar La super carretera Que llega a Tamazunchale Desde el balcón Vamos a buscar un lugar Donde vamos a presentar Algunas Algunas Figuras Unas figuras En el puente metálico También lo vamos a hacer Y así Queremos hacer Con estos 30 días de gobierno Espero que salga muy bien Y si Yo sé que va a salir muy bien Somos gente Echada para adelante Pero en el siguiente año Serán unos Megaproyectos Turísticos En la región Huaseca Queremos competir La competencia está allá afuera Hoy queremos Sobre todo En un momento Porque antes La gente Pues íbamos por una foto A San Martín Chachicuautla En malas condiciones En su camino Y ahí íbamos a tomar una foto En Navidad Tampacán Y Matlapa ¿Y por qué Tamazunchale no? Hoy hay gente Empresaria Gente Emprendedora Funcionarios Profesionistas Que pueden aportar Y hoy les agradezco A todos los amigos Los empresarios Que están aportando Hay gente que está aportando Dijo No yo pongo esto Entonces Hay proyectos Es que realmente Saben la gente El que invierte Sabe que va a ganar ¿No? Hoy si inventemos ideas Tamazunchale va a ganar Y le va a ir muy bien En este nuevo gobierno Pues con esta alegría Que nos muestra Adelaido Creo que Pues hay una esperanza Bastante fuerte En el cambio Un cambio Que como ustedes lo ven De una manera Natural Nuestro presidente Electo No Jamás cambia Su manera de pensar Porque mire Estamos viendo ahorita Las redes Cientos de llamadas Cientos de Que están aquí Aportando Diciendo Manifestando Pero sobre todo La confianza Adelaido Que la gente Piensa en ti Y en que puede ser capaz En un momento Vamos a continuar Con más con Adelaido Pero antes Escuchemos estos Interesantes mensajes En tres años Hemos invertido Más de 15 mil millones De pesos En la salud De nuestras familias Porque este año Construimos el albergue Comunitario Para familiares De pacientes En el hospital 44 IMSS Bienestar Del municipio De Tamazunchale Y entregamos 54 ambulancias Para el ágil Y eficiente Traslado de pacientes Entre los 59 Municipios del estado Potosí para las Y los potosinos Gobierno del estado En Aceros Chetán Contamos con La minas Al mejor precio Cintroalum Galvanizado Y Galvateja Cotiza hoy mismo Solo en Aceros Chetán Que no te noquee Esquiva el golpe de calor El golpe de calor Es provocado Por exponerte Demasiado tiempo A altas temperaturas Elevando tu temperatura Corporal Y poniendo en riesgo Tu salud ¿Te sientes débil Y con dolor de cabeza? ¿Mareos y náuseas Te aquejan? Cuidado Podrías estar sufriendo Un golpe de calor Además En casos más severos Podrías experimentar Piel roja Confusión O incluso Pérdida del conocimiento No te arriesgues Si presentas Alguno de estos síntomas Ve a tu unidad de salud Más cercana Mantente fresco Y esquiva el golpe de calor Un ejecutivo Para estas reuniones De alta calidad Capacitaciones Reuniones empresariales Para sacar a flote Tus mejores ideas Es un espacio único Que estamos en Chalet Ya que cuenta Con suficiente luminosidad Tiene sonido De alta calidad Cuenta ya con Su proyector Integrado Aparte de que Está climatizado Para tener Un ambiente Muy agradable Nuestro objetivo es Que su evento Conferencia Capacitación Junta Sea exactamente Lo que usted espera Queremos que se sienta libre De preocupaciones Mientras que nosotros Nos encargamos de todo Que disfrute de su evento Que disfrute de este espacio Diseñado especialmente para usted Contamos Con un espacio Para 50 personas Con la opción De personalizarlo De acuerdo a sus necesidades Salón Primer Piso Este es el espacio ideal ¿Sabías que puedes prevenir El incremento del zancudo Del dengue En tu hogar? Para evitar su picadura Y proteger a tu familia Recuerda lavar Tapar Voltear Y tirar Todo aquello Que pueda ser Foco de proliferación Los contenedores de agua Llantas Latas Y chatarra Pueden ser lugares propicios Para que el zancudo Del dengue Se reproduzca Mantén tu hogar Limpio y seguro Recuerda Prevenir el dengue Está en tus manos Haz escudo Contra el zancudo Cuídate del dengue Servicios de salud Potosí Para las y los potosinos Si piensas en fiesta Piensa en Crazy Kids Tenemos para tu evento Renta de inflables Y animación con botargas Juegos y música Para los peques Contáctanos Al 483 107 6707 Y en Facebook Como Fiestas Infantiles Crazy Kids Garantiza la diversión De las fiestas De tu peque Con inflables Y botargas Crazy Kids 483 107 6707 07 Crazy Kids Crazy Kids Es el espacio Para jugar Crazy Kids Ya llegó Así que la fiesta Ya va a empezar Crazy Kids Crazy Kids Es el espacio Para jugar Llegó Móvil ¿Y qué te ofrece la gasolina Móvil Synergy Supreme Plus? Móvil te brinda mejor millaje y mejor desempeño Ahora puedes llegar mejor y más lejos Elige mejor Elige Móvil El virus de la hepatitis A se transmite cuando una persona no infectada ingiere agua o alimentos contaminados Pero no te preocupes Hay medidas sencillas que puedes tomar para prevenir la infección Limpia y desinfecta los alimentos antes de su consumo o preparación Lava tus manos antes de comer y después de ir al baño Consume agua embotellada o hervida Evita consumir alimentos en la calle Que la única A sea la de tus acciones de prevención para una vida saludable Juntos contra la hepatitis A Es momento de mirar hacia el futuro Solo elige tu destino y Comienza a vivir la vida a dos ruedas Porque con Yamaha haremos que Cada destino que elijas Sea una verdadera aventura que podrás compartir Con la calidad y tecnología que necesitas Vuelve realidad tus sueños de estrenar con Yamaha En tres años hemos invertido más de 15 mil millones de pesos en la salud de nuestras familias Porque este año construimos el albergue comunitario para familiares de pacientes en el hospital 44 IMSS Bienestar del municipio de Tamazunchale y entregamos 54 ambulancias para el ágil y eficiente traslado de pacientes entre los 59 municipios del estado Potosí para las Potosí para los potosinos balas por los valles, y ha dejado obras que realmente son bastante significativas, pero ¿qué tenemos, qué podemos recordar los tamasuchalenses de usted como un gobernador porque hasta la fecha, yo creo que ahorita con esa amistad, con esa confianza con esa cercanía, pues nos podría dar la respuesta el gobernador contigo también, en estos tres años, ¿cuál sería la mano, la mano mágica del gobierno estatal y la mano mágica del gobierno municipal? ¿qué se puede hacer? Primero, en los dos gobiernos tanto estatal como municipal existe la voluntad la gran voluntad de poder hacer bien las cosas, de aprovechar los tiempos vemos a un gobernador que es nuestro amigo, Ricardo Gallardo Cardona, amigo del pueblo donde ha sido el único gobernador que ha venido muchísimas veces a la manchal donde anteriormente no venían porque no querían generar compromisos donde ellos decían entre menos acercamiento con la gente menos compromiso y con Ricardo contrario cuando uno se acerca con la gente vemos mayores oportunidades de poder hacer algún proyecto que realmente sea benéfico para el pueblo y hoy vamos a hacer esos buenos convenios tenemos un gobernador que nos está echado para adelante y eso nos da mucha alegría hoy tenemos un presidente que también está en lo mismo hoy afortunadamente coincidimos hoy tengo hoy que voy a ser presidente municipal tenemos un gran gobierno aliado para el bien de Tamazunchale donde sé perfectamente que se vienen grandes inversiones en algunas obras donde ya lo mencionó donde quiere checarlo del mercado municipal donde se va a hacer un estudio de instalación donde se quiere hacer una central camionera donde también está propuesto lo que es lo que es la ecocentral rural tenemos un proyecto de unos caminos en el cual quiero decirte que en los primeros meses de mi gobierno vamos a estar va a estar esa sorpresa dando algunos arranques afortunadamente en estos meses hemos estado checando varios temas revisando algunos proyectos que ya están encaminados que afortunadamente como lo dijimos que tenemos que aprovechar el tiempo y eso en una charla pues ya prácticamente ya hay proyecto ya autorizado decirte que estamos revisando lo hemos hecho durante estos días entonces en el primer mes de mi gobierno daremos arranque de algunas obras eso existe un recurso remanente de cada año hoy se va a aprovechar algunos proyectos de grandes inversiones lo daremos en tres etapas ahí eso siempre se va a hacer nunca no va a quedar un proyecto truncado simplemente vamos a aprovechar los tiempos para poder dispersar el recurso porque todos los barrios y colonias y comunidades tienen necesidades pero no se va a descuidar por los proyectos que realmente pueden retornar si hablamos de un mercado pues seguramente alguna gente va a decir bueno yo no quiero mercado yo quiero mi calle si pero el mercado va a detonar la economía y que por ende nos va a beneficiar a todos entonces eso Tamarón Chale tiene que empezar a brillar y para empezar a brillar tienen que empezar a dar los primeros pasos y por ende pues le viene mayor inversión inversión de recursos de empresas privadas inversión de gobiernos federales estatales y que de esa manera pues Tamarón Chale va a empezar a caminar hoy queremos despegar juntos con el pueblo y gobierno mi querido poeta urbano con que nos vamos rapidito rapidito resulta que estuvimos en Tamarón hace unos días y estuvo la titular de la directora federal de la Universidad Intercultural y esto está pagado está pagado ya esto estuvo allí la titular a nivel nacional 120 títulos resulta que les dijo algo que tú estás refrendando les dijo aquí ustedes muchachos nada más tienen dos alternativas escritorio o territorio vemos un presidente con ganas de centrarle un gobernador que no se raja tenemos una presidenta de la república que está dispuesta a defender todo patrimonio pero hay algo esencial aquí de la cabecera quisiera que nos dieras cuando menos tenemos una orientación en ese sentido está colapsado el drenaje profundo ya los cuando pasa uno ahí por esos espacios se hace cuenta que entra uno al inframundo al reino de Lantekutli lo has de conocer yo quisiera ver qué se puede hacer porque todo está bonito pero llega la gente acá y dice ay Diosito santo donde vine a entrarle hay que yo sé que son obras que no lucen pero hay que entrarle qué has pensado hacer en ese sentido presidente si me lo vamos a a gestionar de manera incansable que hay cosas que se van a lograr en este gobierno este y eso yo creo que los proyectos que nos están presentando lo estamos revisando lo dije hace rato se van a censar a lo que la gente quiera a lo que la gente necesite independientemente de eso vamos a valorar técnicamente la importancia de un proyecto porque eso es tan importante sobre todo por el tema de tiempos lugares y sobre todo salud que es lo que pega también y entonces eso es lo que vamos a realizar sin ningún problema decirte que vamos a realizar todos los proyectos que existen son muchísimos pues prácticamente como se lo dijo a unos amigos que nos quieren ver cada ocho días sobre el mismo tema y yo les decía igual pues 25 ¿cuántos años llevan luchando por este proyecto? 25 años déjenme la oportunidad en tres años vamos a lograr el proyecto que tanto andan hoy vamos a darle para adelante y como se le dije a algunos compañeros es que es que si no nos resuelve pues hoy va a haber este pues sobre todo que nos van a andar ahí presionando y yo dije no al contrario ahora yo los voy a presionar a ustedes porque hoy tenemos que aprovechar esos tiempos para poder ir por ese recurso que existe y la otra como decías hace rato tenemos una presidenta mujer que realmente va a gobernar por primera vez una mujer en México estamos en la cabecera distrital que prácticamente pues va a llegar aquí de una u otra manera buscaremos el tiempo y forma para hacer unas propuestas e independientemente tenemos ya que tocar puertas a nivel nacional hoy afortunadamente me siento muy contento de apoyar a ese proyecto tan importante de México hoy tenemos las cinco cinco candidatos que anduvimos en la campaña y que los cinco ganamos afortunadamente donde hoy sabemos la importancia de haber apoyado a una presidenta electa donde hoy sabemos que le va a invertir un proyecto que se va a plantear el proyecto de libramiento que trae el proyecto de Tamazunchale Huajutla que eso también nos va a ayudar a liberar un poquito más el caos vial ese proyecto vamos a estar muy al pendiente vamos a tratar de intervenir con los beneficiarios de algunas propiedades para tratar de que no se impida un desarrollo que requiere Tamazunchale y la Huasteca Sur Potosina y Hidalguense y es donde hoy tenemos que buscar unos frentes a tener también los acercamientos de presidentes circunvencinos de esta colina de San Luis Potosí y pues comentar desde que vamos a buscar a todos hoy tenemos una amiga que se llama Ruth González Silva una amiga que le manda un saludo a través de este medio que es nuestra senadora echada para adelante joven que es una persona que realmente ha sido una persona con sentido humano que es lo que quiere Tamazunchale vamos a llevar los proyectos al Senado donde sé perfectamente que vamos a tener buenos resultados es más sin llevarle un proyecto conoce perfectamente Tamazunchale sabe de las carencias tenemos una diputada federal que se llama Briseira García Antonio ella también la apoyamos bajo una coalición le demostramos le comentamos personalmente se lo dijimos públicamente que iba a ganar contundentemente en Tamazunchale y hoy se ganó hoy el verde pintó Tamazunchale en los cinco candidatos del partido hoy tenemos una diputada local que se llama Briseira Brice Sánchez López una diputada que ante el Congreso estaremos tocando puertas estaremos generando algunos convenios estará interviniendo ella porque sabe perfectamente del trabajo del equipo del proyecto y sobre todo de la gente entonces es ahí donde hoy afortunadamente vamos a aprovechar esos tiempos donde sé que con este gran equipo que tenemos y desde luego o sea esos somos los cinco candidatos que fuimos pero ya tenemos un gobierno en turno que se llama Ricardo Gallardo un amigo en el cual sé perfectamente que tiene el presupuesto y con Ricardo Gallardo pues no va a iniciar su gobierno ya tiene tres años de gobernando por lo tanto ahorita ya gestionamos los recursos que tiene algunos recursos remanentes porque él también trae una planeación y sé perfectamente que tiene que distribuir desde octubre del año pasado está distribuiendo el recurso de 2024 nosotros vamos a tratar de aprovechar el recurso que existe el recurso sobrante de este 2024 porque Tamazunchale lo necesita y ya Ricardo Gallardo ha autorizado los proyectos de impacto para este municipio entonces yo muy contento decirte que hoy como siempre lo hemos dicho estamos en el momento exacto en cada espacio que he estado siempre vemos las oportunidades que tenemos y no vemos las dificultades porque hay muchos sobre todo presidentes que dicen pues que me dejaron un tiradero me dejaron sin muebles se llevaron hasta el escritorio no, en realidad yo creo que sabemos a lo que vamos sabemos en qué nos vamos a topar sabemos que hay gobiernos que no hicieron nada sabemos que hay gobiernos que prácticamente no gestionaron nada hoy vamos a aprovechar esta gran oportunidad que quiere Tamazunchale amigos estamos muy contentos esta mañana pues en estas imágenes del sistema de televisión por cable el sistema local que llega a bastantes municipios sobre todo a muchos lugares del mundo a través del internet pero Adelaido creo que este es un espacio un espacio de televisión local un espacio tuyo un espacio presidente un espacio de la gente de Tamazunchale donde salen sus niños en el preescolar en el deporte en lo social en lo político en lo cultural un espacio que hemos querido transformarlo precisamente por darle su imagen a esta ciudad que estamos luchando nos fue mucho gusto que hayas aceptado la invitación el día de hoy porque esto fortaleza nos ayuda y le podemos entregar a la gente el ideario el pensamiento de una persona que la cual la sociedad espera mucho en esos próximos tres años ¿con qué nos vamos mi querido Pepe Habila? No, mira hace poco veíamos con Luis Fernando del Valle en San Martín que remodeló toda la presidencia y por ahí hablábamos de esa famosa galería de presidentes photoshopeados pero yo le preguntaba a Luis Fernando que en esa galería de expresidentes pues él ya también está obviamente pero que si él sentía ya que con las obras que había hecho se había ganado ese lugar en esa galería más que cualquiera por ser obviamente presidente pues ya te ganas el lugar pero hablando de acciones de obras que si él ya se había ganado ese lugar mencionaba no pudo mencionar una sola obra no porque no haya hecho al contrario porque ha hecho muchas a favor de San Martín y que aún espera hacer más por su pueblo y ganarse ese lugar honroso ahí aquí en Tamosunchale también tenemos esta galería y bueno pensando en eso Adelaido como presidente entrante y más con el corazón te preguntaría yo que me respondieras porque independientemente de lo que comentas acerca y con esta emoción que tenemos de las obras que vienen para Tamasunchale el desarrollo el despegue que tú mencionas también que le vas a dar oportunidad a la gente que proponga pero tú Adelaido en el corazón me imagino que debes de tener digo y sin mencionarla si quieres no la menciones pero debes de tener una obra una acción que digas esta va a ser la punta de lanza esto es lo que yo quiero hacer por mi Tamasunchale y ganarme ese lugar en esa galera de expresidentes de manera de manera honrosa porque les decía yo hay unos que de repente ya ni pueden caminar aquí en el centro pero tú de manera honrosa que digas yo ya tengo pensada esta obra que voy a hacer porque quiero dejarla para mi Tamasunchale no sé cómo lo voy a hacer todavía pero si la quiero quiero que nos cuentes acerca si tú ya en tu mente y en tu corazón tienes decidido qué obra vas a hacer si desde luego decirte que si hay obras pensadas y no es una obra son tres son tres que yo anhelo sé perfectamente que lo vamos a lograr mínimo serán tres obras de impacto que requiere Tamasunchale decirte que es una vamos a darle todo todo el tiempo necesario decirte que hoy vamos a lograr esas obras de impacto que requiere Tamasunchale entonces es algo que no sueño sino que lo tenemos planeado eso es la realidad hoy tenemos un gran equipo un equipo de gobierno federal gobierno estatal gobierno municipal vamos a aprovechar al máximo esas mezclas de recursos es un recurso que realmente le hacía falta a Tamasunchale simplemente le pido a la sociedad que me dé la oportunidad de transitar tres años hay proyectos que los vamos a iniciar en los primeros años en el primer año quizás uno o dos o los tres o si no serán los tres en los tres años pero finalmente nosotros no nos vamos a descansar hasta el último segundo que nos quede en nuestro gobierno lo hemos hecho lo hicimos en los carros que he tenido lo hicimos en campaña descansamos a las 11 59 de la noche para cerrar hoy en mi gobierno lo vamos a hacer con mucho gusto ya le estamos invirtiendo tiempo sin ser presidente municipal hoy soy un presidente electo y eso nos da garantía porque tenemos que aprovechar lo que realmente se tiene hoy simplemente Tamasunchale debe estar bien si quiero estar en ese recuadro pero que me recuerden por lo que hicimos eso decirte que Tamasunchale yo no vengo no vine mi lucha no fue por ser presidente mi lucha es por siempre estar con la gente y para mi siempre ha sido una gran oportunidad hoy soy presidente municipal y eso me llena de mucho de mucho orgullo así como fui representante de un gobernador con muchísimo orgullo fui delegado de CESOR fui director del CDI en aquel tiempo INPI y en cada espacio fui auxiliar de un departamento y lo disfruté muy bien el ser auxiliar de un departamento es conocer la realidad de un funcionario y de la gente del pueblo y conocer sus necesidades entonces es algo que siempre me ha llenado de orgullo y quiero decirte que desde que fui auxiliar de un departamento me senté tan orgulloso porque lograbo muchas cosas que muchos compañeros no lograron hoy quiero ser uno de los mejores presidentes no es competencia simplemente es la oportunidad que tengo para que Tamarunchale le vaya mejor oye decirte que políticamente yo no soy celoso hay mucha gente que por orgullo político decide venirse a otros proyectos estar tratando de reconstruir algunos pero no yo creo que es de análisis en mi caso todos eran bienvenidos y hay compañeros que nosotros no coincidimos hace tres años no coincidimos con compañeros candidatos cerramos muy bien las filas en esta ocasión porque coincidimos en que Tamarunchale debe de estar en buenas condiciones y eso es lo que nos da garantía y por lo personal muy contento estoy contento decirte que soy un ciudadano más pero hoy vamos a encabezar este proyecto más sin embargo siempre innovarán con la humildad como siempre lo hemos hecho me decía un amigo oye no le digo que ando lo mismo ahí con los bocolitos con el café nada más hoy pues tratando de organizarnos para aprovechar el tiempo al máximo y poder hacer un buen gobierno eso es lo que me anela decirte que sé donde estoy sé perfectamente que Tamarunchale requiere un presidente que esté de cerca que no hay gente y que verdaderamente baje los proyectos que siempre han anhelado y la otra pues mi experiencia en el cual tengo desde ya 25 años de servicio conocer todos los niveles de gobierno eso me da garantía de que hoy hacer las cosas muy bien con los pies sobre la tierra por ningún motivo nos va a elevar como muchos porque vengo de la constancia vengo del esfuerzo vengo de las dependencias vengo de la experiencia y es donde hoy afortunadamente queremos juntar todo eso lo que hemos afortunadamente ya con conocimiento y yo creo que eso es lo que hoy va a dar una rentabilidad entonces decirle oye que del año esto pues no va a pasar oye que del año tampoco seremos un gobierno 4x4 entonces eso lo hemos visto la gente que me conoce los que han estado de cerca conmigo pues sabemos las ganas que tenemos de sacar adelante Tamarón Channel bueno agradecer a la gente que a través del internet ha estado comunicándose la mañana de hoy aquí con el ingeniero Adelaide y pues sobre todo a la gente que está a través de la televisión por cable la gente adulta la gente mayor que es muy tempranito se pone se conecta ahí con los programas de esta televisora pero hay algo que nos llama la atención para irnos a Adelaide y con eso queremos finalizar que recuerdo que dijiste hay que ser austeros pero no codos ¿con qué nos vamos de esta mañana? hay que hay muchos temas ojalá que me hagan oportunidad en otro momento yo muy agradecido nos hace falta mucho que comentar pero lo dijimos en campaña tenemos un gobierno austero pero no codo porque a veces los codos no hacen nada aún teniendo dinero entonces desgraciadamente piensan que en guardar el dinero es hacer dinero para el pueblo en este caso no el dinero se tiene que mover o sea tiene que ir a gestionar hay mucha gente por no liberar un viático de dos mil tres mil pesos en la capital pues si no pierden cien mil un millón dos millones de pesos de inversión para el municipio eso lo hemos visto lo conocemos perfectamente este gobierno será austero no codo entonces por lo tanto vamos nosotros a buscar soluciones porque se tiene que buscar un recurso para lo que es los gastos de operación y esos gastos de operación tienen que reflejar el resultado hoy le vamos a dar la oportunidad a los directores que presentaron un proyecto y que caminan fui uno de ellos fui uno de ellos y gente que anhela hacer algo bueno pues hoy tendrán la oportunidad en este gobierno entonces eso seremos un gobierno en serio austero pero no codo como por ejemplo hoy vamos a esa secretaría del hecho de ayuntamiento pues hay varios cubículos que están ahí hoy vamos a quitar todos los cubículos las compañeras o compañeros que están en ese lugar lo vamos a asignar a otro lugar la gente de las comunidades piden audiencia la gente de la zona urbana también piden audiencia y están afuera como si fuera un velorio con unas sillas pegadas a la pared entonces eso hoy manden entonces así como que pues tratan en la pared con unas sillas en malas condiciones con riesgos de que se llegue a tronar una de ellas por cuestiones que ya se están degradando entonces hoy en el ayuntamiento en la secretaría quien quede hombre o mujer secretaria o secretario de este de este de este de este de este ayuntamiento decirte que será una persona de esos dos serán jóvenes desde luego este con perfil totalmente con capacidad de dar soluciones no de ser difusiones de hablar mucho y no hacer nada entonces eso hoy queremos gente que realmente esté concentrada y centrada por el bien del pueblo eso está eso lo vamos a hacer y pero si queremos que en esta instalación pues finalmente estén pues sobre todo que la gente llegue cómoda y privacidad ya lo dijimos la puerta de cristal ya se está haciendo ya eso ya lo estamos también caminando porque lo 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 comentamos en un en una campaña en el primer día debe ya de estar debe estar instalada la puerta de cristal para que la gente vea si está el presidente o no está el presidente pero luego antes de eso pues va a estar en la antesala que es la secretaria de achuntamiento no este hay donde esté el secretario o secretaria este pero finalmente debe estar totalmente libre para que la gente sienta con toda la comodidad de seguridad de que lo van a atender no está eso de luego marcando con una agenda no porque como somos gente de trabajo pues finalmente la agenda la vamos a abrir desde las 7 de la mañana hasta las 1 de la mañana al otro día atendiendo dando las obediencias porque también sabemos perfectamente que la gente puede gente ocupada gente trabajadora a las 8 de la mañana a trabajar puede tener audiencia a las 7 o después de las 4 porque esa gente también tenemos que tiene que ser escuchada entonces vamos a marcar el día único día para audiencias porque también quiero decirle que queremos dar audiencias queremos gestionar en las diferentes dependencias del gobierno del estado y federal y también queremos andar en campo entonces eso vamos a aprovechar y que afortunadamente ese gobierno hoy queremos ese palacio también le vamos a dar algunas una manita que le hace falta en serio que vemos y totalmente descuidado y que la gente se sienta con armonía estamos viendo en donde poner el DIP municipal si fuera posible ponerlo abajo de la presidencia para que la gente esté más de cerca con la gente no sean de sobre todo de que tengan algunos problemas el registro civil lo vamos a arreglar al 1000% es donde la gente quiere que se atienda ese registro civil debe ser un lugar más digno para la sociedad y aparte para el personal un registro civil que debe ser más eficiente en cero burocracia eso es lo que de una otra manera vamos a revisar personalmente lo voy a hacer entonces hay cosas que tenemos que la gente se sienta entonces vamos a invertir en equipo en herramienta para que el personal esté en mejores condiciones ya posteriormente ya en mi gobierno vamos a presentar lo que es una flotilla de casi más de 20 compañeras de preferencia mujeres que van a estar en eso donde van a ser las personas técnicas trabajando para todos los departamentos para solventar cualquier situación o comprobación de cualquier programa que se pueda implementar hoy tenemos un gobierno técnico un gobierno que realmente esté echado para adelante y que realmente Tamazunchale se refleje con resultados se siente como cualquier proyecto cada proyecto que despega pues finalmente los resultados se ven más adelante los comercios cada vez que nosotros iniciamos un negocio pues no se refleja las ganancias en el momento se refleja después yo creo que todos nos vamos a entender porque tenemos la experiencia pero hoy vamos a tratar de hablarnos directamente con el pueblo porque en este gobierno no vamos a andar con chismes en este gobierno vamos a andar con propuestas con ideas en este gobierno vamos a escuchar a la gente en este gobierno vamos a sacar algunas dudas bajo un acercamiento sobre un diálogo porque nosotros vamos a caminar me he caracterizado en que los malos comentarios que existen que se hacen eso no pasa nada conmigo porque solamente uno sabe lo que va a ser y que finalmente cualquier duda siempre lo hemos aclarado pero decirte que muy contento quiero que me inviten otra vez a este medio porque hay mucho tema que tratar a 20 días a 20 días que Adelaido Cabañas Hernández asuma la presidencia pues hacemos el compromiso pero también esto Adelaido acuérdate que la última vez que platicamos con el gobernador ella nos dijo yo quiero Jaime ir a pagarles la visita porque él tiene un compromiso y lo va a cumplir y te comentó pero mucha gente no pudimos aterrizar nada me gustaría que esa primera visita que estuvieras junto con el gobernador para poder conjuntar y sería pues una buena imagen para todos nos están evidentes poder escuchar la voz del gobernador la voz del presidente en un medio de comunicación 100% local que hacemos el esfuerzo mi querido presidente un placer a este medio a hacer una invitación al público a los amigos amigas a empresarios transportistas jóvenes profesionistas todos a que me acompañen este primer octubre a mi toma de protesta este quiero se pretende hacer en la audeta está ahí en el auditorio y queremos serlo ahora este estamos ya con los preparativos estamos con ese modelo de de logística no tenemos este la hora tentativamente lo tengo marcado en la otra sala 10 pero si viene algún funcionario de gobierno del estado pues lo tenemos que acatar porque es importante también que nos acompañan porque esa es la parte donde tenemos que ver pero este en cuanto tengamos la hora con mucho gusto saludos a los mercados y pues ahí espero todos los amigos y amigas que nos acompañen a recibir este este nuevo gobierno bueno compromiso como presidente regresa aquí con nosotros mi querido doctor don Pepe Ávila gracias muchas gracias gracias a Juan Jaime allá en los controles a Joseph en el audio a Tere en las cámaras pues un equipo que afortunadamente gracias a ellos pues tenemos estas imágenes no le cambie siga con nuestra programación aquí la foto no, no, no vamos deportes noticias actualidad familia comunidad samastición la imagen de nuestra huasteca